Miren, para que vean la inteligencia de los niños Tiene un año con 10 meses Y está buscando las caricaturas Tiene su tableta, está buscando la caricatura que ella quiere Nada más mírenla Está buscando una caricatura Ya le cambió Nomás para que vean la inteligencia de los niños Bien, bien concha Ahí está con sus deditos buscando una caricatura Borrándole lo que le puso Nomás para que vean lo que puso Y ahorita le da la vuelta porque la tiene al revés Esa es la princesa Toda greñuda, pero es la princesa de la casa Este video es nuevo para que vean la princesa Cómo se divierte aquí en la casa Ella solita agarra la tableta Le pone sus caricaturas Le cambia de canal Le cambia pues, busca sus caricaturas que ella quiere Y la aburre una Como esa ahorita que la está mirando La aburre y va y le cambia Ahorita va a buscar otra Para que vean la inteligencia de los niños Ahorita va a buscar otra caricatura Ahí está buscando otra caricatura Ahorita le cambia y pone otra Está buscando una caricatura Así le da y le da Hasta que encuentra la caricatura que ella busca Ya cuando encuentra la que ella busca Ahí la deja un ratito Después la aburre y le cambia y vuelve a buscar otra Apenas tiene un año con diez meses ¡Vamos! 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 ¡Vamos!